Música Tengo para ti un millón de besos Para que lo reclames cuando quieras Tengo para ti las ilusiones Que olvidaste en los rincones cuando ya no te quisiera Tengo para ti un lindo secreto Para contártelo bajo la loja Siempre tengo un corazón sincero Cuando digo que te quiero y que no te quede en duda No dudes que te amo Como nunca nadie ha amado Que si no estás conmigo Respirar me causa daño No dudes que te amo Música Oye tú conmigo Música Música Tengo para ti un jardín de sueños Con un millón de rosas que florecerán Tengo para ti el mundo perfecto Donde el odio hace silencio y el amor por siempre vivirá Tengo para ti un millón de besos Para alegrar Para alegrar tus días al amanecer Tengo siempre un corazón sincero Cuando digo que te quiero y por siempre vida te amaré No dudes que te amo Como nunca nadie ha amado Que si no estás conmigo Respirar me causa daño No dudes que te amo Porque no tengo más salida Y es que mi vida sin ti no es vida Pues tu sonrisa es el sentido de mi vida No dudes que te amo Como nunca nadie ha amado Que si no estás conmigo Respirar me causa daño No dudes que te amo No dudes que te amo Como nunca nadie ha amado Que si no estás conmigo Respirar me causa daño No dudes que te amo 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 Gracias.